¿Qué pasa, puta penulta? Somos las putas campesinas y la vemos el día esparrador aquí, en fiestas de barata ¡Y dulce puta! ¡Y dulce puta! ¡Y dulce puta! ¡VeO no voy de la pew! ¡Ay, dulce puta! ¡Toijos la puñeta y la de caja! ¡Muy tayo se 574- ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!